Denuncian los residentes del reconocido sector de Cañaveral que un grupo de personas invadió un terreno que está catalogado como Reserva Forestal. Estamos muy preocupados porque han venido invadiendo tres personas la zona de Reserva Forestal o zona verde que hay en ese sector que está contemplada dentro de la planeación del desarrollo de la ciudad para convertirla en un parque. Necesitamos tener una reserva respetada y una reserva precisamente en un espacio donde puede ser destinado para el beneficio de la gente, para el sano esparcimiento que necesitamos los aledaños de ese sector como el parque ecológico que queremos. Este grupo de ciudadanos llamó la atención de las autoridades ambientales para que tomen las medidas necesarias para proteger las zonas verdes del área metropolitana de Bucaramanga.